Mi chiquera es blanca y marrón, mi family name es Ortiz El rojo es mi corazón, al cine visual nunca fui Saliste a ver de un jardín, antiguo como el Parthenon Con el áspero y calabacil, cuerpo y mente dejó Ramo, por favor, una vez más, tirémosle limones a Balut Ramo, por favor, una vez más, tirémosle limones a Balut Mi chiquera es blanca y marrón, mi family name es Ortiz Del rojo, del rojo a mi corazón, al cine visual nunca fui Salita verde, un jardín, antiguo como el Parthenon Con el áspero y calabacil, cuerpo y mente dejó Ramo, por favor, una vez más, tirémosle limones a Balut Ramo, por favor, una vez más, tirémosle limones a Balut Ramo, por favor, una vez más, tirémosle limones a Balut Una piedra también Una piedra también